China, Suárez y Wanda... ¡No, Dios mío! ¡No, no, no! Tremendo. ¿Pero cómo? Tremendo. Te vamos a contar la cronología del escándalo que casi fue. Diego Estevez, vamos. Fue feliz en los cuatro. Ojo, porque hay un montón de noticias dentro de este combo. La primera, la China, Suárez reconciliada con Lauti Graham. ¿Ok? Primera, primera noticia. Ah, ya se habían peleado. ¿Y Colapinto? Es verdad. ¿Colapinto dónde quedó, no? Bueno, está corriendo. Dejálo tranquilo. En la presentación de la película de la China, alguien se va de las preguntas que se podía hacer durante esa presentación de la última película, le preguntan por el corredor de Fórmula 1 y la China se pone tan incómoda. ¡No! La cara se le transformó en dos minutos, no lo pasó. Se va de la conferencia. Pero tampoco respondió. Ayer una fuga fue más que una salida de Gardiner por 28 exactos minutos. Sí. Se ve que Wanda se quedó, no sé, haciéndose los bucles, salvo en el pelo, maquillándose, retocándose el make-up. Que le dio el tiempo a la China para escapar. 28 exactos minutos. Tenemos el minuto a minutos. Pero Wanda iba sola. Con Mauro Icardi. ¡No! No lo pueden decir más. ¡No, no, no! Doble confirmación. Chicos, ¿se imaginan si hubiésemos registrado esas escenas? ¡Ay, hubiera sido espectacular! Llegando Wanda Nara con Mauro Icardi y la China escabulléndose conmigo. ¿Quién le llamó la comida? ¡No! ¿Pero qué pasó? ¿Quién pasó en el carro? Sonó el teléfono rojo. ¿Cómo es eso? No, no, todo quiero saber. Pará, pará, pará. ¿A qué hora llegó la China al restaurante? Mirá, estoy hablando en este momento con el testigo privilegiado. ¡No! Estaba a dos sillitas. Testigo sí. No era también rojo, lo aclaro, porque si no se hubiesen ido mucho antes porque lo hubiesen reconocido. Sí, sí. El panelista que se bota a sí mismo. No, yo igual me camuflo y me pongo los lentes. Ah, bueno, bueno. Igual se dieron cuenta. Se dieron cuenta. Bueno, este era un anónimo fuente. Estoy hablando ahora. Y me está pasando minuto a minuto el detalle. Vamos despacito. ¿Sabe qué comieron? ¿Sabe qué pidió? Todo. ¿Qué comió cada uno de los cuatro? ¿Qué comió la veche? La veche de la veche, la veche, la veche con ese nombre. ¿Qué? Empecemos con... ¿Qué tardó? Pero tiene nombre de bebé, toma la veche. ¿Qué toma? Vainilla con... La veche. Ahí no había como Icardi, manito de Icardi, Wanda que mira para el costado, a los besos y los abrazos sin disimulo. Blanqueo total, colapinto que siga girando, que siga... Como para pasar a la larga noche fueron, ¿no? Sí. ¿Qué comió la china? Es la primavera, viste que en la primavera uno se pone más mimoso. La china es vegetariana. ¿Qué comió la china? Pero pescado come, porque pidió tartar... En el menú figura como pesca. Pesca del día, claro, el plato es la pesca del día. La pesca del día. Ah, entonces debe ser ovo lacto vegetariana. ¿Una trucha o sin su madre? Mirá. Ah, pidió trucha. La pesca del día era trucha. Sí, trucha. Lauti... Lauti, no podés ir a comer eso. Ahí se pidió otra cosa. Mirá esa con puré, ¿qué pidió? ¿Qué pidió? A ver, déjame mirar qué pidió. Igual es un gran plato. Es mi plato preferido. Espera, pidió a... Uy, qué rico. Milanesa con fideos. No te digo, no te digo. Tiene 12 años ese fideos. Pero está muy de moda en los restaurantes top. Pero está muy de moda. Milanesa con fideos. No, 12 años. No podés. Estoy de acuerdo con Tarte. Es la mejor comida. Totalmente. No, Tartu, no la probaste nunca. Milanesa con fideos, no sabes cómo va. Es una asquerosidad eso, chico. No, no, no. Fideos. Milanesa es una cosa, Fideos, otra cosa. Pero no te vas a Gardiner a comer eso. Porque es un plato de moda de Gardiner. No, por favor. Igual a otro se mezcla todo. Es un plato que pedís cuando ya la pareja ya está sentada. No tenés que pretender nada. ¿Y comían panera? Porque la panera de Gardiner también. Se llama panera perdición. La perdición. La china no. La Autigram empujaba los fideos y ayudaba con el pancito. Esa te pega para abajo. Yo hasta ahí no llego. Sí, sí. Yo hasta ahí no llego, pero hay gente que no puede comer pasta. Bueno, bueno, bueno. Espera, hasta acá entonces. ¿Hay más? Hasta acá, ya sé, ya sé, pero nosotros también tenemos más. Vamos de a poquito. Vamos de a poquito. Tenemos las imágenes. Ahí están. Qué linda pareja, ¿eh? Bueno, estos chicos no pueden hacer fea pareja con nadie. Mirá qué lindos que son. Es más joven que la china igual. No te estoy diciendo algo. No era necesario. No, igual la china es la voz. ¿Algún comentario, Corita? Nosotras siempre coincidimos. ¿A mí tenés esto? No te vas a poner tan rica, ¿no? Pero Manny le decía yo el comentario. ¿Qué lo llevaba? ¿El pelotero? ¿Dónde te llevaba? ¡Va, Moventura! Pero bueno, no tiene nada de malo que el hombre sea un poco más joven. Igual la china ya viene con un antecedente de chicos más jóvenes. Con Rusher King también. Con Marisolín. Con Benjamín no. Igual, permítanme decirlo, hay que decirlo, hay que decirlo, es vieja. La foto, la foto. ¡Ay, qué mal pensado, Lemes! ¿Qué me gustaste? ¡No, si me encanta! Lo que más me... No, no, jamás. Lo que más me gusta de esta pareja es que ella es más grande que él. Me encanta, me parece alucinante. Bien. Entonces, ¿tenés algo más, Cori? Bueno, ellos estuvieron así. El tema son los 28 minutos. Sí. Los 28 minutos en cuestión es lo que más me genera como una situación complicada. La china empieza a ver el teléfono. Ah, bueno, hasta ahí. Incesantemente. Ahí, claro. Ahí empieza la tensión. Claro, les empezó a sonar el teléfono. ¿Qué le habrán avisado? Se le agarró acá la trucha. Ahí la trucha le quedó. ¿Quién es el topo? Bien. Ya te contamos, ya te contamos. ¿Querés lucir tu pelo con más fuerza, volumen y crecimiento? Prova Mega Assisting Blocker con exclusiva fórmula que ayuda a disminuir la caída del cabello. Su fórmula intensiva activa revitaliza, repara y fortalece el crecimiento del cabello. Mega Assisting Blocker. Mira. Se quiebra y se cae todo el tiempo. Los cambios hormonales, el estrés o la mala alimentación pueden provocar la caída de cabello. Nuevo Mega Assisting Blocker con el Assisting y Cucurbita. Ayuda a bloquear la producción de la hormona DHT disminuyendo la caída. Mega Assisting. Salud desde el interior. Bueno, muy bien. Bienvenido, Rusito, hoy. Un placer. A la tarde. Qué lindo tenerte hoy con nosotros. Felicitaciones. Muchísimas gracias, Ruso. Gracias. Bien. Bueno, vamos con otro datito más de lo vivido anoche en el restaurante de La Costanera. Me llega esto. Así como a la China le suena el teléfono rojo, parece que a Icardi le suena el teléfono negro. ¡No! Diego, no. ¿Suena el teléfono negro? ¡Bancá! ¡Bancá que está acá la China! Hace tiempo. ¡No! Hace tiempo. Pero pará. A la China que huya. Sí. Y a Icardi que haga tiempo. Para entrar. Que haga tiempo para entrar. Para llegar. Que llegue más tarde, claro. Pero ¿quién le avisaba? Es maldito. ¿Quién le avisó a la China que estaba llegando Wanda? Bueno, espera. Sokri. Espera. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? ¡Prepárenme! ¡La información! ¿Quién le habrá avisado a la China que llegaba Wanda? Bien, en estos tiempos mantener la calma es difícil. Si te sentís irritado, nervioso, ansioso, te recomendamos Melatol Día Relax. ¡Probalo! Porque con Melatol Plus lo natural es dormir bien. ¡Mirá! No puede conciliar el sueño y demanda al señor sueño. Yo necesito descansar. Yo necesito que la gente que trabaja conmigo facture el otro día. Y no puedo. No puedo porque estoy en la reunión así. Para reconciliarte con el sueño tenés Melatol Plus. Melatol. Lo natural es dormir bien. Bueno, si te acabás de enganchar con A la Tarde, anoche estaba corriendo a la China, Suárez, con su novio, con Lauti Gran. Y de pronto les entró a sonar el teléfono, algo pasó y se escaparon. ¿Y quién llegó al instante? ¿Quién? Wanda Nara y Mauri Cardi. A ver, algún datito más, Diego. Ya voy con las precisiones de la llegada de Icardi, posterior a la fuga de la China con Lauti Gran. Parece que dejó propina. Está bien. Icardi. ¿Te acordás que habíamos contado? Me gusta el parece. Parece porque esta vez el auto se lo dejaron más cerquita de la puerta. ¿Sabes qué viene a la tarde? Lo ve Icardi que lo denunciamos, ¿no? Dejó 2.000 pesos de propina. Es verdad. ¿Será ese que lo hizo? Esta vez el auto se lo dejaron cerquita de la puerta porque dejó mejor propina. Bueno, muy bien. Dejó mejor propina. Está bien. Tenemos todos los que comieron Wanda y Cardi. Como un agradecimiento porque le avisaron. ¿Será el Ballet Parking el que avisa? ¡Epa! ¡Ay, no! ¡No digo! No, el Ballet Parking es súper reservado, súper mega reservado. ¿Vos pensás que los famosos cuando quieren acudir a restaurantes realmente elevados? ¿Cómo es? No fuera que sos. No, no, yo no. Pero generalmente llamás a alguien que se encarga de las reservas y decís, bueno, ¿las reservas hoy a las 9 de la noche que voy con una persona? Sí, total. Después, como trasciende, vas a saber. Te digo que en Gardiner re miran a la tarde. No quiero mandar al frente a ningún mozo amigo, pero les mandamos un beso muy grande. Qué lindos que son. Bien. Vamos un poquitito más, Diego. Seguimos. ¿A qué hora se levantan la China? Acordate. ¿A qué hora entraron? Repasemos. 21 a 10. Llegarán otra temprano. Ha sido. Vas a pasar un buen rato, no vas a comer y te vas. Sí, pero yo voy más al turno de la China. Respiran más temprano. Ah, tempranito. Sí, una hora y media. Entre que te atienden, te traen la comida. Vienen la panera, terminan la panera. Te encontrás siempre con alguien charlando. Sí, ¿qué haces más? Dos horas por abajo de las patas. Una hora, siete minutos. ¡No! Salieron con la pesca del día acá atravesadas. Exactamente. Atragantadas. 21 a 10. Llegaron. 22 a 17. La desgracia. Sí. 22 a 17. Se tomaron el buque. Hubieron. Hubieron, claro. No hubo postre. Ah, entonces eso significa que se escapó. Lo cual indica que tiraron la bomba de humo, se dio un teléfono rojo y se fueron. Ahora vamos a la otra parte. Damos vuelta a la página. Sí, ahí veíamos imágenes. Estas son imágenes nuestras, ¿no? Exactamente. Esto es el momento en que se van, porque realmente, nada, nosotros llegamos muy sobre el pucho y pudimos captar esas imágenes. Son Mauro y Cardi y Wanda Nara. ¿Alguien estaba en el asiento de atrás? Sí, sí. No era ahí. ¿Qué nombre? No era Kenny, ¿eh? No era Kenny. Siempre están con alguien. Sí. Cosa, ¿no? Siempre hay alguien más. Yo lo que no entiendo es esto, mirá. A ver, ¿qué? Se tapa, Wanda. Ay, no. Es el lugar más público de la Argentina. Donde sabés que hay... ¿Por qué se tapa? Pero es como de diva. ¿Qué es? Es un actin. Espera, espera. Tarto, explícalo, por favor. ¿Por qué hace así? Le gusta... Es el momento que construye aún más sus estelaridades. Chávez, por favor, foto... No me cambia, ¿entendés? Por favor, chicos, foto no. Para mí se le corrió una de esas. Te fuiste muy arriba. Bueno, pero a ella le gustaría. Te fuiste muy arriba. Claro. ¿Vos decís que es porque le faltaba labial? Para mí le faltaba labial o se le corrió un poco el maquillaje. Claro, y ella vende cosméticos. Claro, tiene que estar impecable siempre. Perdón, para mí esta imagen lo que hace es ratificar que están juntos, porque si no estarían manejando el que tiene la camperita blanca atrás como para dividir, para quebrar, digamos, la imagen plana. Pero si están juntos, ¿por qué no van solos? ¿Eh? ¿Por qué no van solos? No, es que la tercera persona siempre está o para estar con él o para estar con él y quebrar la posibilidad de que los vean juntos. Con la que tiene Icardi y con la que tiene Wanda pueden cerrar cualquier restaurante y nadie se entera. Pero no les importa eso, les importa esto, ¿eh? Sí, les gusta esto. ¿Les gusta esto? Sí, les gusta la paz. El histeriqueo con los medios, el histeriqueo con los... Y no tienen nada de conocer. A ver, yo te digo una cosa, ¿cuánto hace que están viviendo de esto? Ella y él, ¿cuánto hace que están vendiendo publicidad, campañas de... Desde la China Bédica. ¿Qué están haciendo? Totalmente. ¿Y ahora qué laburo hacen? Y ahora se está por estrenar... Decime cuántos laburos tienen. Se está por estrenar el programa de Beacock. Beacock, claro. ¿Y la China está por estrenar algo? Película. Película, linda. En un ratito seguido.